¿Lo vamos a conocer a él? Sí, nos interesa siempre meternos en historias que seguro tienen algo para dejarnos. Son historias que nos educan de alguna manera y nos sirven de ejemplo. Vamos a meter en la historia de Joaquín Cáceres, está con su mamá, con Ana, acá en el piso. La bienvenida para ambos. Ana, Joaquín, bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por estar acá. Bienvenidos. Historia de vida, de superación. Bueno, Joaquín tiene autismo, le contamos a la gente. Ana, su mamá. Pero Joaquín es un gran artista y lo conocimos y dijimos que queremos invitarlo al programa para que nos cuente cómo desarrolla la habilidad, cómo es su vida diaria. Ya se está haciendo muy famoso, Joaquín. Es más, en la escuela, en la escuela Alfredo Vítolo, Roque Alfredo Vítolo de Guaymallén, ya se habla de que es el artista de la escuela. ¿Es así, Ana? Sí, es así. Es el pequeño artista. Muy bien. Muchos dibujos. Y ahora no trajimos ninguno. Joaquín. Ah, yo pensé que iban a traer un dibujo. Ya modificamos tu mic. Ana, mamá, así te escuchamos como corresponde. Ahí lo estamos viendo a Joaquín en acción, digamos, justamente, coloreando, pintando. Contanos cómo es el día a día de Joaquín, cómo es la vida de ustedes. Empecemos por ahí para ya meternos después en esa gran habilidad que tiene Joaquín. Bueno, el día a día se levanta a la escuela. Llego a trabajar, lo llevo a la escuela. Está hasta el mediodía ahí y después llega a casa, almuerza y se va al ciber, porque ahora tiene la compu, le regalaron una compu, así que ahora se queda en casa. Y se pone a ver los dibujos que a él le gustan. Y cuando termina de ver los dibujos, él agarra y se pone a dibujarlos en casa. Qué bueno. ¿Qué dibujos le gustan? ¿Qué dibujos te gustan, Joaquín? Naruto. ¡Naruto! ¡Ah, mira vos! Son nánimes. ¿Y cuándo notaste esto de que él tenía algo especial, que le traía mucho el arte? Y vos dijiste, bueno, esto es lo que a él le gusta. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo detectaste? Y fue como a los cinco años más o menos cuando él, o sea, se le da la discapacidad. Empieza él en el colegio y no hacía tareas, dibujaba. O sea, todos sus cuadernos eran dibujos. Se meten en tareas, era dibujo. Él dibujaba los... ¿Todo el tiempo? Los del Dragon Ball Z, todo eso. Cada cosa que él veía en la tele de la serie que a él le gustaba. Dibujaba. Lo iba dibujando y todo el tiempo dibujaba, todo el tiempo. Eran cuadernos llenos de dibujos que hacía. ¿Y consultaste con especialistas para ver por qué su forma de expresión iba por ahí? Es parte del autismo, ellos como que se centran, hay algo siempre en donde ellos se centran. Y él, digamos que su realidad estaba en los dibujos, dibujar. Muchas veces también lo ves y anda disfrazado de los dibujitos que le gustan a él. Era un bolseta, ahora anda de Naruto. Y en la escuela, ¿cómo te acompañan? Porque también es una pata importante, ¿no? Todo el cuerpo docente, psicopedagogas. ¿Cómo acompañan esto que a él le encanta hacer? Su manera de expresarse, su manera de sentir, de vivir, ¿no? Y la otra pata, que también es la del colegio, que es muy importante en el acompañamiento. Yo de que lo cambié de escuela, él cambió totalmente la vida. Cambió totalmente porque fue que estuvo él más acompañado. Los docentes son un amor de personas. Lo acompañan, lo apoyan. También muchas veces él hace dibujos, le compraban los dibujos, o sea, lo incentivaban, digamos. Y en la escuela donde ingresó empezó a leer en menos de un año, que yo lo cambié en cuarto grado. Porque no aprendía él en la escuela común donde iba. Y empezó a leer, a hacer todas las tareas que tenía que hacer, aparte del dibujo. ¿Lo cambiaste a otra escuela por qué? Esto me parece también importante. Iba a la escuela común de CIS y lo cambiaste. Claro, él iba a una escuela común, él se lo evaluaba y por las patologías que él tenía, correspondía a una escuela de educación especial. Pero cuando lo evaluaban las juntas, me decían que él tenía potencial para seguir en la escuela común. El tema era que él no aprendía en la escuela común. Habían 30 niños y a él, o sea, él no hacía nada de tarea, no aprendía. Dibujaba nada más, dibujaba. Andaba fuera del grado, o sea, no se adaptaba. Y yo agarré y pedí que, como la última decisión era mía, quería que mi hijo fuera a una escuela especial para que él aprendiera a leer. Y ahí se provoca el cambio y sentís que, sin duda, hubo un antes y un después. Yo siempre digo, fue la mejor decisión que tomé porque en menos de un año él aprendió a leer. Él de la nada vino a mamá y me empezó a leer un cartelito que había. Acá dice esto, esto, esto. Y yo lo miro, Joaquín, le digo, Dios sabe leer. Sí, mamá, dice, estoy aprendiendo, me dice. Y agarró y empezó a leer. Y aparte de lo que él aprende, el acompañamiento que les dan, está lo que él dibuja, el apoyo que ellos le dan a lo que a él le gusta. Ana, ¿qué edad tiene ahora Joaquín? Once. Once. ¿Y cuándo fue que detectaste o detectaron en la familia que aparecía el autismo? Y yo, como a los tres años, más o menos empecé a notar, no lo veía como eran los otros bebés, digamos, los otros niños. Ajá, ¿qué notabas? Notaba que él, por ejemplo, se aislaba de las personas, le gustaba estar solito, no hablaba. Hablaba, pero como cuando un bebé empieza a hablar, ¿viste cuando los bebés empiezan a balbucear? Bueno, él a los tres años empezó a hacer eso. Y lo llevaba a los controles médicos y me decían, usted mamá se da cuenta que el bebé no es normal, dice. O sea, no es normal para la edad que él debería tener. Y yo le decía, sí, le decía, es un bebé bueno, le decía yo, porque a veces a las madres nos cuesta también aceptar la cosa. Sí, sí, sincerar la situación. Y hasta quedás con el diagnóstico también. Sí, estuvimos varios años hasta que quedaron con el diagnóstico. Él empezó en sala de cuatro, donde a partir de que él empezó, empezaron las escuelas a mandarlo a evaluarlo. Nos mandaron a varios lugares, lo evaluaban, nos evaluaban y no salía el diagnóstico de Joaquín. Como a los siete, ocho años, no, a los ocho años, nos mandaron a un equipo del NOTI, donde hay un grupo de especialistas, que hay psicólogas, psiquiatras, psicopedagogas, clínicas, es un grupo grande. Y lo estuvieron evaluando como dos, tres meses y ahí salió la patología, que él tiene un autismo leve, tiene dificultad en el habla y un pequeño retraso leve también. Ana, ¿vos tenés alguna mutual? Porque entiendo yo, porque lo veo muy común, que es fundamental el acompañamiento con otras disciplinas cuando se trata de este tipo de problemas cognitivos. Digo, poder hacer talleres y tiene mucha consulta con muchos especialistas permanentemente. ¿Vos tenés una mutual o has hecho todo en función de la ayuda que te da el Estado, digamos? Y con la ayuda del Estado, nada. Nosotros no tenemos mutual. Bien. Joaquín estuvo en un... ¿Cómo sería? Estuvo en un lugar donde lo ayudaban a hablar, o sea, estaban... Un centro de asistencia. Ajá. Hay psicopedagogas, hay psicólogos, hay neurólogos, digo, es un equipo interdisciplinario importante el que aborda este tipo de casos. El Estado lo abarcó, digamos, un año, donde él estuvo con psicopedagogos, así que atrás, bueno, con todo el grupo especialista, tuvo un avance bastante grande. Incluso él estaba con medicación y ya no toma más la medicación que él tomaba. Y tres años también estuvo con una fonoaudióloga que lo ayudó muchísimo a hablar. Y bueno, ahora ya... Qué importante es el acompañamiento. Todos los papás hablan de eso, de realmente... Tienen el tiempo que le dedican y la verdad es que le van ganando al problema a medida que van pasando el tiempo y los chicos van adquiriendo esta cognitividad necesaria para comunicarse con nosotros. Pero por el otro lado, vos también entendés que ellos son muy inteligentes en otro aspecto. Digo, estas series que vemos, como las vimos acá en el canal y demás, es parte de la vida real. Es decir, se cree que gran parte de los genios que ha habido en el mundo han tenido algún tipo de estos trastornos que los aíslan de por ahí del mundo exterior y hacen que sean, como en el caso de Joaquín, con el tema de los dibujos, digo, que tengan tanta destreza en otros aspectos. Sí, sí, aparte él aprendió a sociabilizar también un poco más. Sociabiliza ahora, le cuesta un poquito, pero sociabiliza. En el dibujo, yo creo que él se abre. Yo muchas veces me da cuenta que él se ponía a dibujar en la mesa y una vez estaba con unos triángulos de plástico y ponía los triángulos así en las hojas y yo le decía, ¿qué haces, hijo? Le decía y me dice, mami, vos así, vos vas calculando, dice, ¿cómo va la medida del dibujo? Yo me decía, yo no entendía nada y eran unos juguetitos que había encontrado en la casa, ¿sí? Las imágenes también que él se le grababan, él capaz que te iba a ver el dibujito diez veces la misma serie y después en su cabeza él le quedaba todo eso y lo iba perfeccionando, perfeccionando, es re perfeccionista, o sea, él va viendo cada detalle, pero en su cabeza le quedaban. ¿Memoriza absolutamente todo? Claro, lo iba memorizando y lo volvía a ver y capaz que ahí se encontraba el detalle que le faltaba a su dibujo y agarraba a él y lo volvía a hacer. Ana, ¿y cómo es tu relación con él? ¿Tiene más hermanos, no? ¿Cómo es tu relación con los miembros de la familia? Y yo tengo cinco hijos y bien, él se lleva con sus hermanos, está todo el tiempo bien, somos una familia muy unida, o sea, todo el tiempo conversamos, cuando nos juntamos en la mesa, estamos todo el tiempo conversando, o sea, comparte con sus hermanos, él es muy dulce, es un niño muy... Y le respetan sus tiempos, ¿cómo se maneja en ese aspecto? Cuando él quiere socializar, como decías, lo hace, cuando no, no, ¿cómo se maneja? Eso digo para mucha gente que nos está viendo y que por ahí, bueno, se encuentran con esto de un hijo autista y muchos papás, lo han dicho acá en el programa, bueno, a veces eso al principio atemoriza, uno no sabe cómo, qué va a pasar, cómo relacionarse, qué viene, y me parece bueno tu testimonio, ¿no? Por ejemplo, él, nosotros le respetamos sus tiempos, o sea, él, al estar con nosotros, él está ya integrado con nosotros, cuando él está solo, lo dejamos solo, cuando él quiere jugar, juega, cuando quiere compartir, comparte, si él no quiere estar con alguna persona o saludar a alguna persona, no se lo obliga a que él haga lo que no le gusta. Claro, claro. Si él quiere jugar con niños, él me dice, mami, ¿puedo jugar con mis amiguitos? Bueno, dijo, juega, pero mayormente está con el tema de los dibujos, o sea, está todo el día adentro. Ana, ¿y hay alguna otra actividad o cosa, por ejemplo, la música o, no sé, la tele que le llame y le movilice como el dibujar? No, es ver los dibujitos, los juegos en la computadora. Contale, Joaquín, ¿qué te gusta hacer? Me gusta dibujar en la computadora, que puedo dibujar, y tiene cosas que puedo hacer para mover. Y también, me gusta jugar a la carta. ¿Qué jugas, truco? No. O sea, uno que pone así, bola, o sea, tener ahí, pum, y tener, comenzar a poner algo como la carta, como el alones, y si lo pone justo bien, así, todo bien, ganar. ¿Y ganar siempre o no? ¿Sos bueno? ¿Vos ganar siempre o no? Sí, gano. Y qué bueno que haya accedido, pensaba Joaquín, a la cuestión digital, el dibujo digital, porque le va a abrir otro panorama también, ¿no? No solamente el dibujo papel, digo. ¿Te gusta dibujar en la compu? Sí. Sí, yo a eso lo veo, yo no entiendo nada. Le digo, yo la miro a la computadora, le digo, no entiendo, y los veo a ellos que la manejan. La dominan totalmente. Sí, y yo los miro así. Sí, ayer me mostraba él que estaba dibujando, mami, y me dice, vení, me dice, mira que dibujé, y estaba dibujando al Naruto, le digo, ¿cómo haces eso? Me dice así, con el Mao, no sé, me mostraba él, viste, las rayitas que iba haciendo. Y unos dibujos re bonitos. Claro, genial, genial. Queremos agradecerle que hayan venido, gracias Ana, gracias Joaquín, un gusto tenerlos. ¿Querés mandarle saludos a unos compañeros de la escuela? ¿Alguien? A una seño, ¿querés saludar a alguien o no? Sí. Sí, quiero saludar a la señora Luciana, al profesor Kittian. Bueno. Están saludados, están saludados todos. Están saludados todos. Gracias Joaquín. Gracias Joaquín. Gracias Ana. Gracias a ustedes. Un gusto. Un gusto.